La empresa de telecomunicaciones Claro estará entregando planes de hogar con el subsidio del Gobierno Nacional para estratos 1 y 2. Los valores varían desde 8 mil pesos, dependiendo del tipo del paquete, además de una gran variedad de celulares. Tenemos una gran variedad de planes de hogar en diferentes tecnologías que oscilan en precios desde los 8 mil 900 pesos en Internet para estratos 1 y 2 y de ahí en adelante tenemos una gran variedad, como lo manifesté anteriormente, nos enfocamos mucho en cumplir la necesidad del cliente, entonces según cada necesidad del cliente tenemos diferentes ofertas que son muy atractivas y muy beneficiosas para cada una de las personas que se acerquen a nuestro punto de venta. Son diferentes las ofertas que se pueden encontrar, además de equipos de videojuegos, patinetas, televisores a precios realmente cómodos. Aquí podemos encontrar gran variedad de equipos de tecnología, desde equipos celulares, televisores, computadores, portátiles, equipos como consolas de videojuegos, adicional a que cuando vienen aquí las personas pueden tener una gran experiencia viendo los equipos físicos. Invitan a todos los ibaguereños para que visiten el punto de venta y atención en el edificio Fontainebleau, en las oficinas del tercer piso. Tenemos una gran cantidad de productos que son muy beneficiosos para los clientes y lo mejor, la mejor atención para cada uno de ustedes. Se espera que más de 238 mil familias de estos estratos sean beneficiarias de este subsidio.